Primera subasta de marihuana en la historia del estado de Washington, saldada con unos ingresos de 480.000 euros. La pionera ha sido Fireweed Farms, que puso en venta algo más de 225 kilos de distintos tipos de hierba. La subasta en Procer atrajo a un centenar de potenciales compradores, aunque solo minoristas e intermediarios podían participar. Creo que es una buena idea para ver cómo se desarrollan las cosas. Creo que el dueño quiere terminar pronto y no pasarse todo el invierno empaquetando su mercancía en paquetes de un gramo. Y espero que le vaya bien. Los estados de Washington y Colorado son los únicos de Estados Unidos en los que es legal el cultivo y la venta de marihuana para uso recreativo. Aunque Oregón, Alaska y Washington D.C. aprobaron su legalización el 4 de noviembre, la nueva normativa aún no ha entrado en vigor.